Juan Pedro Ruiz es el responsable de CESIF Sanidad en Málaga. Juan Pedro, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la situación ahora en el interior de ese hospital que veíamos esta mañana muy afectado por la gota fría? Bueno, pues yo creo que deberíamos de empezar mi intervención antes de entrar directo en tu pregunta. Es que, bueno, la situación es ahora y gracias a los profesionales sanitarios que, igual que ha ocurrido en Valencia, se han remangado y han arrimado el hombro. Y hay que destacar, por ejemplo, en el laboratorio del clínico, que quedó totalmente anegado y que hubo que desalojarlo, el trabajo espectacular del personal de mantenimiento, de limpieza, de los técnicos de laboratorio, que son ellos los que restituyeron los servicios públicos, la atención sanitaria pudiera empezar a funcionar cada vez más esta tarde. Además, tres colectivos totalmente olvidados por la Administración y que han demostrado que son imprescindibles. Y, además, en situaciones críticas, dan lo mejor de sí mismos siempre. ¿La situación de esta tarde? Bueno, pues el laboratorio… Acabamos la mañana, el mediodía y parte del principio de la tarde con un laboratorio anegado que hubo que desalojar, en donde se quedó inoperativo los análisis clínicos y banco de sangre, dos servicios muy importantes en un hospital de referencia. Y que, bueno, se dedicaron a achicar agua, todo lo que se pudo, a restituir un poco la maquinaria. Estos compañeros, además, consiguieron poner a salvo documentación clínica y muchas maquinarias costosas. Y, actualmente, pues, precisamente el laboratorio, con todos los daños que hay, eso, pues tiene una actividad aceptable para el centro sanitario, tanto banco de sangre como el servicio de análisis clínico, que hasta hace poco, pues, toda la analítica urgente, porque las programadas se anularon, se derivaban al Hospital Regional de Málaga y banco de sangre, pues, bueno, se guardaron bolsa en farmacia para situaciones excepcionales y, bueno, banco de sangre ya está recobrando su actividad, bueno, por el trabajo excepcional de estos compañeros. Pues, la verdad es que, vistas las imágenes como estas que tenían ahora en sus pantallas, que nos diga que la situación es, cuando menos, aceptable ni tan mal. No es efectivamente una situación como si no hubiera pasado nada, pero, al menos, la afectación va a ser menor de lo que podría uno intuir por esas imágenes de la inundación del hospital clínico esta mañana. Sí, ahora queda mucho trabajo, porque el daño está ahí, los exteriores estuvieron inundados totalmente y ahora queda la incertidumbre de la noche, porque unos servicios dañados por agua, donde estábamos con el agua en las rodillas, pues, ahora una caída de agua o un aguacero importante esta noche es nuestro temor, esa incertidumbre y que yo no... ese sería el gran problema que tendríamos ahora. Claro, precisamente por eso decíamos que hay que seguir muy pendientes de la evolución estadana y también de todos los avisos y todas las alertas en ciudades que todavía están bajo esa alerta roja como es la ciudad de Málaga. Juan Pedro, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo. Muy bien, a ustedes.